La morena tiene algo que me llena de sabor Y esa banquita tiene algo que me arranca el descontrol Una de azúcar, dame dos de azúcar, dame tres de azúcar Frankie Morena, Frankie Morena Una de azúcar, dame dos de azúcar, dame tres de azúcar Frankie Morena, Frankie Morena, dame dos de azúcar Dame dos de azúcar, dame dos de azúcar Frankie Morena, Frankie Morena, dame dos de azúcar Dame dos de azúcar, dame dos de azúcar Frankie Morena, Frankie Morena ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!